Hola, gente. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Y como el título lo dice todo, esto es Maldito Fucking 2020. Un placer, como siempre, leerlos. Gracias a todos los mensajes de WhatsApp que recibo. Así que vamos a arrancar de esta manera. Tecno del 2000. Espero que lo disfruten. Pueden suscribirse al canal. Pueden unirse, tener una membresía. Así que ahí están todas las especificaciones. Saludos a todos. Besos. Así arrancamos, chicos. Vamos, vamos. Compartilo, loco. Compartilo, compartilo, compartilo. Damas y caballeros, a partir de este momento empiezan las mejores mezclas de lo más nuevo, de lo mejor, con el DJ Leira. Unido. United we stand. First we save the wave. Then we save the world. We got the power. We're running till we can't no more. No obstacle can hold us back. You know we're unstoppable. It's not impossible. We strive for more. We keep running because we know we're unstoppable. We're running till we can't no more. No obstacle can hold us back. You know we're unstoppable. It's not impossible. We strive for more. We keep running because we know we're unstoppable. ¡Suscríbete! El DJ que te pone a gozar El DJ que mezcla lo mejor Lo más nuevo Lo más trackeado DJ Leira ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. Are you ready? Ready to go. Rock in the house. Are you ready? Please welcome. Oh my gosh. Oh my gosh. Don't hold on. 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 Don't move on. Don't move on. Don't. Don't hold on. Don't hold on. Oh my God. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 capital esto es parte de la música loco que dejó marcada nuestra fucking vida y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias a todos. Saludos a todos. ¡Loco! Estás disfrutando De Leira Show Gracias loco Esto fue el especial Leira Show Espero que lo hayas disfrutado como yo Lo importante es pasarla bien Escuchar buena voz acá Como dice Mi lobo Un dinosaurio de la música Gracias a todos Toda la gente que manda mensaje en Whatsapp Los que se suscriben, los que se están uniendo Están teniendo su membro Gracias por el apoyo Papá, a vos te digo, a vos, a vos A la gente de siempre, loco, gracias Como siempre El Leira Show Sigue, sigue, sigue DJ Leira sigue Con el paso de los años, loco Saludos a todos, besos Patan Patan Señores, señoras Este es nuestro gran momento Chau gente, nos vemos Gracias por todo, Loco Espero que lo hayan disfrutado Como yo No se olviden de suscribirse al canal, Loco Están mis redes sociales ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! Feel the pace ¡Está loca! ¡Está loca! ¿Estás listo? ¡Está loca! 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 ¡Suscríbete al canal!